Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass, bienvenidos a una nueva entrega de Parmin Simulator 17, estamos aquí cultivando el campo 15 y tenemos en el campo 11 justo ahí arriba, ahora no se ve, allá al fondo se aparece, tenemos a un ayudante realizando las labores ya de sembrado de la colza que hemos recogido, hemos recogido fuera de cámara la colza del campo 11 y el girasol aquí en el campo 15, vamos a sacar el HD para que podáis ver que ahí arriba efectivamente tenemos un ayudante trabajando, a ver si podemos verlo, allá al fondo se ve, vale, comentaros, antes de nada, he vendido los dos tratores pequeños que teníamos también lo he hecho fuera de cámara, he vendido los dos tratores pequeños que teníamos porque es cierto que en Goldcrest Valley nos servían de algo, eran tratores con 117 caballos de potencia, allí sí que nos servían de algo, pero aquí realmente nos servían más bien para poco, ya que en cuanto le intentábamos meter o bien la cultivadora esta o bien una de las sembradoras, pues no podían, el peso que tienen las sembradoras hacía que perdiesen tracción y no tuviesen, perdiesen dirección por completo, se quedaban con las ruedas delanteras en el aire y no había manera de conducir, por lo tanto he optado por venderlos, he vendido los dos tratores que teníamos los Zetor Proxima Power 120, los dos los hemos vendido, nos han dado 66.000 euros por la venta de los dos y nos hemos comprado un Zetor For Terra, es decir, uno como este que tengo ahora mismo, que es el que está realizando las labores de sembrado ahí en el campo 11, he comprado el mismo modelo, pero eso sí, con una mejora, una mejora que me ha costado 10.000 euros extras, este tractor tiene una potencia de 147 caballos, no, de 127, perdón, tiene una potencia de 127 caballos y le he metido al tractor nuevo una modificación que le da 20 caballos más y esa modificación me ha costado ese extra, me ha costado 10.000 euros, pero bueno, yo he estado valorándolo y creo que los 10.000 euros extras que he pagado por el tractor valen la pena por esos 20 caballos de potencia de más que desarrolla ya que es un tractor bastante bueno por lo que se ve, yo la verdad estoy bastante contento con él de momento me es completamente válido para manejar toda la maquinaria que tenemos en la granja y eso sí, hemos perdido un tractor, antes teníamos cuatro tenemos los dos sector y el Bartra o el Barta o este, el de colores de vaca y con eso nos vamos a paliar, antes con los cuatro pues íbamos realizando las tareas pues igual que ahora, solo que los dos pequeños los íbamos alternando para realizar las labores de abonado, que prácticamente era con abonar y cortar la hierba, era para lo único, para lo que nos servía y ahora pues nos hemos quedado con un tractor menos, no sé suficiente porque como muchos ya sabéis que normalmente la mayoría de los trabajos los realizo yo y los realizo con el Barta ese y luego para los ayudantes, para los ayudantes pues me voy a servir con estos dos lo más que voy a hacer en caso de contratar los ayudantes va a ser uno cultivando como estoy haciéndolo yo ahora y otro detrás sembrando, mientras yo pues a lo mejor tengo que ir a vender grano o ir a comprar algún animal o realizar alguna tarea así y en un momento dado no me preocupa, no me preocupa nada quedarme sin un tractor con los tres podemos perfectamente valernos y por lo tanto nos hemos sacado un gasto de encima un tractor extra y estamos mejor servidos ya que tenemos un tractor, eso sí, pero un tractor más potente dicho esto, ahora en cuanto cultivemos este campo vamos a ir a buscar las balas de heno que tenemos esparcidas allí en esa finca libre que hay al lado de al lado de la tienda, de tractores y bueno, de la tienda decir que, vamos a ver, sobre el tema de los tractores que se me quedaba nos han dado 66.000 euros por la venta de los dos como ya os decía hace un momentito y hemos gastado 109.000 euros en el tractor este en el forterra mejorado nos ha costado, sin las mejoras costaba 99 y con la mejora nos ha salido en 109.000 hemos ingresado 45.000 euros por la venta de los cultivos que hemos recogido hasta ahora es decir, los girasoles de aquí y la colza del campo 11 con lo cual nos ha salido bastante bien la operación incluso hemos ahorrado, después de la venta del grano, hemos ahorrado 3.000 euros más es cierto que hemos dejado de ganar obviamente esos 45.000 pero bueno, tenemos, o 42, perdón, porque los 3.000 sí que los hemos ganado hemos dejado de ganar 42.000 euros, pero bueno, hemos hecho una buena compra, creo yo bueno, pues como veis con esta cultivadora se apura bastante, enseguida vamos a acabar un campo de este tamaño aproximadamente nos lleva en torno a unos 10-12 minutos el cultivarlo un campo un poquito más largo, más grande, como es el campo 11, ya nos lleva obviamente nos lleva más, en torno a los 3 cuartos de hora son trabajos que, como sabéis, no todos los hacemos delante de la cámara muchos de los trabajos que requiere la granja, pues los realizamos fuera de cámara porque si no, entiendo que sería un tostón es por eso que realmente, hombre, a mí me gusta mucho el juego pero entiendo que es un juego que da mucho trabajo para preparar los distintos gameplays ya que hay mucho trabajo detrás de cada uno de ellos ya que hay que avanzar labores fuera de cámara y eso requiere un tiempo que con otros juegos, pues no, a lo mejor no es necesario obviamente un gameplay de cycling manager, pues es echar una carrera, hacer una carrera disputarla y nada más, no tiene ninguna preparación pero un gameplay de farming sí que requiere una preparación previa que te lleva en ocasiones, pues alguna que otra hora de hecho, entre el gameplay anterior entre la anterior entrega de Farmer Simulator y esta entrega que estamos grabando ahora mismo que estáis viendo pues ha habido un trabajo de de unas dos horas, en torno a dos horas, dos horas y cuarto de preparación y de tiempo para para avanzar entre el punto en el que lo dejamos en la anterior entrega y el punto en el que iniciamos la aventura nuevamente en esta nueva entrega pero bueno, no pasa nada, no pasa nada porque obviamente si lo hago es porque me gusta casi, si hubiéramos ajustado un poquito, casi hubiéramos acabado la finca con esta pasada pero bueno nos queda ahí un una pequeña lista una pequeña línea que vamos a acabar después vamos a hacer otra pasada en sentido contrario para que quede bien el remate de ese lateral todo apenas es son unos metros cuadrados de nada pero me gusta que quede todo perfecto bueno, pues ya estamos llegando al final vamos a ver vale, perfecto bueno, vamos a poner el HUD porque no me sé todos los controles de todos los de todos los vehículos que tenemos bueno, pues ya está vamos a pasar vamos a acercarnos un poquito hasta el campo 11 que lo tenemos aquí al lado para que ahí está, ahí está el trator nuevo que como veis es exactamente igual es exactamente igual al que tenemos ahora mismo al que estamos usando ahora mismo solo que ese que lleva la sembradora tiene 20 caballos de potencia extra que nos van a venir muy bien de cara a que lo podamos usar para tirar de de algún remolque cuando lo llevemos cargado de de semillas nos va a venir muy bien cosa que con con los otros tratores que hemos vendido obviamente no no hubiéramos podido hacer vamos a ver vamos a ver Bueno, vamos a aparcar el tractor Vamos a salir de... bueno, de momento no Cuando lleguemos ahí, salimos de esta cámara Ponemos la cámara exterior Ya lo podíamos haber metido por ahí, por ese hueco Vale, vamos a salir de esta cámara Aquí vale, perfecto bueno pues vamos a desenganchar el remolque el trator lo vamos a dejar aquí porque es muy probable que en breve lo tengamos que usar otra vez para para ir a a cosechar cualquiera de los otros campos que tenemos por ahí ya a punto de madurar el fruto, con lo cual nos apeamos y vamos a ver vamos a coger aquí el otro trator y vamos bueno, pues el remolque también lo dejamos ahí vamos a dejarlo ahí, el remolque Valtra yo decía Valtra y es Valtra vale pues cogemos ahí, cogemos el Valtra no viene nadie perfecto no estamos usando últimamente las luces estroposcópicas pero bueno ya sabéis que normalmente las uso aunque hay ocasiones en que se me pasa o paso directamente obvio el uso de ellas pero bueno que sepáis que normalmente deberíamos usarlas vamos a salir por aquí ya y nos vamos vamos a a recoger las balas de eno que tenemos en esa finca libre y nos vamos a Bueno, pues venga Vamos a empezar a recoger Balas de paja Balas de heno, mejor dicho No de paja Y esta va a ser la última Que vamos a coger Ahí está Porque creo, si mal no recuerdo Que había doce, una, dos, tres Y tres, seis Quedan otras seis, por lo tanto Vamos a llevar estas Estas seis hasta la granja Y volvemos a recoger las otras seis ¿Por qué las vamos a colocar de seis en seis? Pues porque Al no hacer pilas tan altas De no pilar tan alto Las balas de paja O las pacas Nos va a resultar más cómodo Cogerlas después con la Con la carretilla elevadora Y vamos a evitar Pues también Correr el riesgo De que cada vez que Que vayamos a coger Tendrán que andar con tanto cuidado Y que podamos tirar con todo Al colocarlas más bajas Pues obviamente Pues van a ser más Más estables Y Y espacio tenemos para ello Por lo tanto Es absurdo Complicarnos la vida Cuando tenemos espacio Para hacerlo así Cogerlas y Vamos a tener que maniobrar un poquito, eso sí. Vale, vamos a descargar. No, 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 que he hecho. Vale, no era esto, obviamente no era esto lo que quería hacer. Bueno, siempre nos tiene que salir algún fake en todos los gameplays. Bueno, pues ahora a ver si somos capaces de sacar el trator de ahí. Vale, hemos sido capaces. Bueno, pues eso ya lo arreglaré yo fuera de cámara, obviamente. Bueno, pues no nos ha salido la maniobra como queríamos. La idea era hacer pilas bajas para no correr el riesgo de que se cayesen y al final directamente las tiramos nosotros. No he tenido en cuenta el hecho de que al descargar baja el brazo este lateral que se utiliza para la carga. Vale. 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 Y se nos ha caído. Vale. Vale. A ver si somos capaces de volver a coger. Vale, ahora sí. Nos queda esa bala de paja, no, de heno. Ahí está, vale. Pues brazo lateral arriba y nos vamos a la granja. Simple, vale. 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 ¡Suscríbete! Ahora sí que esta maniobra va a ser algo más compleja. Ahora sí que esta maniobra va a ser algo más compleja, pero no por ello imposible. Ahora sí que esta maniobra va a ser algo más complejo. Le he dado al revés. Bueno, ahora sí que me he escorado demasiado. Cuidado. Vale, vale, vale. Vale, vamos a rimar un poquito atrás. Vale, ahí nos vale. Bueno, pues hemos vuelto a tirarlas por hacer el indio. Pero bueno, no pasa nada, porque como tenemos que recoger las otras, ya de paso aprovechamos y recogemos todo. Y montamos bien las pacas, pero eso lo haré ya fuera de cámara y con la carretilla elevadora, con la cargadora. Vale, pues en principio para hoy no teníamos pensado grabar nada más, simplemente este trabajo que hemos hecho, lo que nos referente a recoger estas pacas, traerlas para aquí. Y lo que ha sido el cultivar el campo 15. Por lo tanto, una vez realizado el trabajo que ya teníamos más o menos programado para este gameplay, hoy vamos fatal, eh. Vamos a desenganchar, queda ahí y sigue atravesado de cualquier manera, da igual. Y lo que vamos a hacer es despedirnos, despedirnos ya, recordándoos como siempre que le deis like si os ha gustado el gameplay, aunque hoy ha salido un poquito así, de aquella manera, un poquito mal. Recordaros eso, que le deis like si os ha gustado, que os suscribáis al canal, si es que todavía no estáis suscritos a él. Que dejéis vuestros comentarios al respecto de que os parece la serie, el canal, el gameplay, el gameplay de hoy ya sé que os va a parecer fatal, porque ha salido horrible. Y nada, básicamente eso, daros las gracias por estar ahí, como lo hacemos siempre, y recordaros que mañana nos vemos de nuevo. Yo ahora me voy a recolocar esas pacas de paja, pero es un trabajo que ya hago fuera de cámara. Y nada, hasta luego, chao chao. Chao chao. Chao chao.